...con nuestro compañero Rogelio Zamora que nos tiene una reseña de dos películas Peabody y Sherman. La animación se hace presente en las salas de cine con la llegada de la cinta Las Aventuras de Peabody y Sherman, una interesante propuesta de los estudios Fox que nos presenta a un personaje tan legendario como querido, entre la niñez de muchas generaciones. Y es que desde la década de los sesentas el señor Peabody hacía mancuerna con Rocky y Bullwinkle y es hasta este 2014 cuando se le dedica una película completa a este personaje, el cual entró en el gusto de miles de pequeños que han aceptado este filme y se ha convertido en uno de los más exitosos de esta temporada. El señor Peabody no es un perro normal, es un inventor y un codicioso científico. Utilizando su máquina más ingeniosa, Peabody y su hijo adoptivo Sherman, que es un niño común, viajan en el tiempo para experimentar acontecimientos que una vez cambiaron el rumbo de la historia y poder así interactuar con algunos de los personajes más conocidos de la historia de la humanidad. En esta alocada aventura, el singular Khan deberá restablecer el desorden que causó en algunos pasajes de la historia, pero más que nada aprenderá la difícil tarea de ser padre de un hijo que no es precisamente uno de su misma especie. Las aventuras de Peabody y Sherman llegan además en formato 3D, por lo que los pequeños podrán vivir al máximo la experiencia de esta singular aventura en Cinépolis Galerías Monterrey. Rogelio Zamora, Noticieros Televisa. Se ve buena, ¿no? Y precisamente, muy buena y precisamente tenemos el día de hoy 10 pases dobles para quienes marquen al 40 40 43 00 y el día de hoy puedan ir con su familia a ver esta película de Peabody y Sherman. La función es a las 3 con 5 minutos en la tarde, Cinépolis Galerías Monterrey. Un buen regalo hoy día a la familia. Claro, a disfrutarlo. 9 con 31 minutos.